Vamos a continuar con la información, una noticia que dábamos en el mes de agosto y que se abría un gran misterio. En Citibel aparecía una pareja asesinada dentro de un auto. Meses después, aparentemente, aparecieron los culpables. Laura Amayoki, te escuchamos adelante. Mavi, buenas tardes. Los principales sospechosos, por lo menos hasta el momento, recordemos, tiene que ver con este doble crimen allí, en la localidad platense de Citibel, en Conete, en las cercanías, por supuesto, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Estamos hablando de Sergio Maidana, recordemos, el prestamista, el financista, precisamente, que había tenido problemas, un préstamo importante y un desacuerdo con el cirujano plástico asesinado a balazos. Estamos hablando de Guillermo Luna y también su anestesista, Laura Fabré. Recordemos, luego dejados allí a la deriva en su camioneta de alta gama. Estamos hablando de Sergio Maidana y también de Flavia Rodríguez, el agente policial. ¿Quiénes habrían estado escondidos, resguardados aquí, en esta casa de inquilinatos? Una casa que está sobre la calle Neuquén, al 1.360 y pico, en la localidad de Bernal Oeste. Estamos hablando de la zona sur del Gran Buenos Aires también. Y habrían estado, habrían ingresado, según la dueña, la propietaria, a partir del 28 de agosto. Recordemos que el crimen del cirujano plástico y su anestesista ocurrió aquel 22 de agosto del corriente año 2016. Un gran operativo de seguridad montado en esta casa, muy precaria, en esta calle. Por supuesto, aledaña también, muy cercana a la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata, el acceso sudeste, para ubicarnos por lo menos geográficamente. Un gran operativo, decíamos, y un seguimiento que se había realizado durante estos últimos 3 meses con, por supuesto, escuchas y también con algunas actitudes torpes. Como decía la policía, de esta pareja que estaba aquí recluida, la mujer no salía, habían argumentado, no se dejaba ver, por supuesto, no salía a la vereda ni tampoco hacía ningún tipo de mandado, solamente se encontraba recluida en algunas de las piezas que están aquí, que alquilaban por 1.500 pesos por mes. El pago era muy puntual, refería así la dueña. Y Sergio Maidana, decía, argumentó una suerte de historia paralela a su vida, que trabajaba de panadero, por lo cual se iba muy temprano, casi a la madrugada de este lugar, y volvía muy entrada a la noche. Ayer, la policía, efectivos, también algunos agentes de civil, ingresaron por esta puerta lateral, la rompieron, por supuesto, no había absolutamente nadie, ingresaron hasta el fondo y los detuvieron. Los principales sospechosos, decimos, del doble crimen de Citibank, allí en la ciudad de La Plata.